Nuestra gerencia en coordinación con la oficina de OMAPED, Huamachuco, está celebrando el Día Internacional de Todas las Personas con Síndrome de Down. Tenemos actividad primero, un pasacalle, luego estamos haciendo una actividad recreativa en el Estadio Municipal, un show artístico musical y luego terminamos con un compartido. ¿Quiénes están participando en este día? Primero, tenemos en Huamachuco una institución de educación básica especial que atiende exclusivamente a los niños con síndrome de Down, que es el Colegio Santana San Francisco. Ellos son a los que nosotros les estamos brindando este homenaje y nos están acompañando las principales instituciones de Huamachuco. Por otro lado, ¿cómo se benefician ellos? ¿Qué apoyo se les está dando como autoridades a estos niños especiales? Sí, nosotros tenemos en Desarrollo Social áreas que justamente brindamos la atención para ellos. La primera es lo que es salud, con ellas les estamos brindando terapias de rehabilitación tanto musculares como de lenguaje, hacemos un control permanente de lo que es su salud también, tenemos enfermeras, damos el tema del soporte emocional, siempre en coordinación con el Colegio Santana, o sea, nosotros planificamos nuestras actividades en coordinación con los profesores del colegio y les involucramos. Estas actividades son a lo largo de todo el año escolar.